¡Ey! ¡Woo! ¡Ey! Me gustan secrets la boca Y se lo lights y hios volosen ser luz Torpeo en el primer espacio sueño con cristal de bike Busco los colores cabros Como un robo en los finidos de guan Y grito ¡Hey! ¡Hey! Nadie me entiende Grito ¡Hey! ¡Hey! Estoy fatal Yo grito ¡Hey! ¡Hey! Nadie lo entiende y grito hey, 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 ¿por qué será? Los chicos con los mundos largos, los besos sin desacenar ¿Qué nos pasa atrás los andros? ¿Quién es un sábado de reventa? Los chicos con los musiquitos en el alto, coches para dibujar Con tiraniles de asfalto, y el brito el corazón de la ciudad Y grito hey, hey, nadie me entiende y grito hey, hey, estoy fatal, yo grito hey, hey, hey Nadie lo entiende y grito hey, 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 ¿por qué será? Los chicos con los mundos largos, los besos sin desacenar Y grito hey, 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 nadie me entiende y grito hey, 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 ¿por qué será? Yo grito hey, 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 nadie me entiende y grito hey, 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 ¿por qué será? Y grito hey, 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 nadie me entiende y grito hey, 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 estoy fatal Yo grito hey, 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 nadie me entiende y grito hey, 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 hey ¡Hey! ¡Venga! Y grito, hey, hey, nadie me entiende Y grito, hey, hey, esto es falta Yo grito, hey, hey, nadie me entiende Y grito, hey, hey, porque espera Y grito, hey, hey, nadie me entiende Y grito, hey, hey, esto es falta Yo grito, hey, hey, nadie me entiende Y grito, hey, hey, porque espera Y grito, hey, hey, nadie me entiende Y grito, hey, hey, esto es falta Yo grito, hey, hey, nadie me entiende Y grito, hey, hey, porque espera ¡Gracias!